Los diálogos son muy profundos, creo que superan expresar realmente la esencia de la vida de este santo y también despertar, uno se va con ganas de imitar esa heroicidad. En realidad me resultó una película entretenida y emocionante. Y un mensaje de evangelización terrible. Yo creo que es una película para no solamente verla acá, sino difundirla y hacerla llegar a muchos lugares del mundo. Una película así, hemos hecho por jóvenes, moviliza mucho el interior, realmente de optar por Cristo. La recomendaría sobre todo porque tiene una muy muy buena producción, me llamó eso muchísimo la atención. Que invitar y traer y recomendar la película, hacerla llegar a todos es un excelente apostolado.